El tema de por qué está Supergirl en esta imagen, porque por mucho tiempo he tenido esta duda de por qué no se había revelado el nombre de Supergirl. Habíamos escuchado Supergirl, 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 Ande Mosquietti le anuncia en su momento, vas a ser Supergirl, esto que lo otro. Se ha mencionado siempre Supergirl. Hasta el trailer que se estuvo revelando hace unos meses atrás, no habíamos tenido la confirmación siquiera que era cara. Porque habían diferentes especulaciones que podría ser Lara, Lara Lane Kent, que podría ser alguna otra versión, una versión posiblemente totalmente nueva, que podría hasta ser Power Girl u otro tipo de encarnación o de variante si se quiere de este personaje. O podría ser de nuevo algo 100% inventado para esta película. Cuando evidentemente lo vemos ya con este símbolo y le vemos el traje y todo, ok, todo hacía entender que era de la casa Sorel y que podía ser potencialmente una versión de cara, esta versión latina de nuevo para nosotros. Porque en Krypton no hay latinos, no hay nada de eso. Pero de nuevo, pasaban, pasaban, pasaban los meses y no teníamos más confirmación oficial de lo que vimos en aquel momento en este trailer, en este avance donde ella dice que se llama cara, corta. Y ahí le responden los dos Barrys y dice, nosotros somos Barry. Y ahí termina el trailer que se ha demostrado en su momento. Y después no le hemos tenido más nada. Esto no hay en ningún lugar oficial existía su nombre completo cara Sorel. En ningún lado. Comunicados de prensa, nada. Cara, cara. O Supergirl. Supergirl en la parte de merchandising. Los juguetitos estos Funko, los muñecos, todo Supergirl, 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 Supergirl. Lo cual es curioso. Es curioso. Cuando la primera vez que yo veo cara Sorel, esto fue en febrero, cuando me llega un comunicado de prensa con relación al trailer y en las fotos, me mandan un par de fotos y después mandan un documento, un documento de Word, que tiene una descripción de las personas que están, los personajes que se ven en esa foto. Y en la descripción dice, Saya Calle as Cara Sorel. Esta es la primera vez que vi este nombre completo de Cara Sorel. Y si se fijan, esta foto, si uno va al sitio de prensa de Warner Brothers, si evidentemente está acreditado como periodista, la descripción que te muestran a esa hipnosis no dice nada. Dice solamente a Ramiro como Barry Allen. O sea, estuvo por mucho tiempo esta intención de no ponerle el nombre de Cara Sorel, por alguna razón u otra que yo por lo menos desconozco. Después, me llamó la atención, hace ya una semana atrás veo esto y digo, wow, ok, esto es noticia. Acá por primera vez oficialmente están diciendo que se llama Cara Sorel, no, esto es lo que les voy a mostrar en un momento. Y dije, bueno, en cualquier momento alguien lo va a sacar esto, ¿no? Porque hay lugares en internet que comentan cosas de la película y todo, ok, va a salir en redes sociales y todo eso. Y fueron pasando los días, pasando los días y no salió. Entonces se lo voy a comentar ahora porque nadie, nadie se le ha parado las antenas al respecto. Hace una semana atrás salieron tres camisetas de la película en el sitio oficial de DC, DC Shop. Y al lado de cada camiseta hay un quote, una línea aparentemente de diálogo, por eso está entre comillas, que hay que asumir que sale en la película. Y en esta camiseta de Supergirl dice, mi nombre es Cara, hija de Sorel. Y hay que suponer que esto es lo que le está diciendo a las dos versiones de Barry, cuando vemos ese momento en el trailer, cuando es rescatada de la prisión rusa. Ella dice, mi nombre es Cara, cortan. Hay que asumir que el resto de ese momento sigue un poco más en la película. Dice, mi nombre es Cara, hija de Sorel. Y esto puede ser un poco una llamada colación a la película Supergirl de 1984, cuando ella dice, I'm Cara of Argo City, daughter of Allura and Sorel. Dice, yo soy Cara de Argo City, de la ciudad de Argo, hija de Allura y Sorel. Evidentemente en la serie también de CW, en la intro ya decía, soy Cara, bla, 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 bla. Pero interesante que no solamente dice, soy Cara Sorel, dice, soy Cara, hija de Sorel. Y no menciona a la madre. Esto es interesante, ¿por qué? Porque la pone en choque directo con la versión de Supergirl Woman of Tomorrow, porque oficialmente ya se ha anunciado que esa versión de esa película va a ser cara a Sorel. Más allá de que esta historia de origen obviamente es diferente, esto como que hace más improbable que Sasha Calle pueda volver a encarnar a este personaje en la película de Supergirl Woman of Tomorrow. Y recordemos que existía un proyecto, un spin-off que ella iba a estar encabezando el día de mañana. Y es curioso que por un lado se diga, The Flash es la mejor película de Supergirl de todos los tiempos, por un lado. Y por otro se digan, oh, ese personaje que aparentemente funciona muy bien, no lo vamos a seguir. Y de nuevo, nos estamos preguntando, ¿por qué? ¿cuál es el criterio? Si el criterio era, vamos a continuar lo que funciona, porque vamos a cambiar con algo que están diciendo por otro lado que sí funciona. Bueno, es un poco extraño, ojalá que tenga algún tipo de, digo, si funciona realmente el personaje y la actriz, que tenga algún tipo de continuidad el día de mañana. Tenemos esta conversación, ¿no?, de representación, inclusión y todo eso. Andy lo puso él sobre la mesa que quería que su Supergirl fuera latina, por eso aparentemente estuvo en consideración también Rachel Zegler, la muchachita que terminó en la segunda parte de Shazam. Así que vamos a ver qué pasa con todo eso, pero muchachos, créanlo o no, primer confirmación oficial, vamos a decir, de que el nombre completo es Kara Sorel y que no es una versión extraña, alternativa, vamos a decir, aunque evidentemente vive en esa otra dimensión donde Superman no es el superhéroe principal. Y después hay un par de camisetas más, ya en algo un poco más pintoresco, menos informativo, que tenemos a Batman diciendo, feels good to be back, se siente bien estar de regreso. De nuevo, hay que asumir que lo dicen los actores en la película. Y después lo que dice Barry es, there is a whole multi-pasta thing with us. No me queda claro si lo va a decir el Barry Prime, porque Barry Prime es super geek. Barry Prime debería estar un poco más empapado con estos conceptos científicos de multiversos y dimensiones paralelas y todo eso. Como para que diga esto que evidentemente es graciosillo, de que hay una cosa como hay un multi-pasta pasando acá, medio extraño. Tal vez es algo que lo dice la otra versión de Barry, pero queda ahí un poco el signo de interrogación. Así que muchachos, ¿qué les parece esto de nuevo? Cositas pequeñitas, no son spoilers, pero por alguna razón todavía no habían sido notadas por nadie. Y se las quería compartir a ustedes antes que lo escucharan por otro lado. Ahora sí.